¿No crees que es una belleza? Vamos. ¿Qué haces acá? Cuéntame. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdas la vuelta de la notaría? Sí. Resulta que era una herencia. ¿Una herencia? ¿Cómo así? ¿De dónde? No sé cómo, pero pues mi bisabuelo me dejó una cabaña. Pero si tu bisabuelo ni siquiera sabía de tu existencia. Pero me la dejó. Tengo que ir a ver las viernes. ¿Me acompañas? Vamos, pero como amigos. Igual Le, Manuel y Elizabeth van a ir con nosotros. ¿Vamos? ¡No! ¡No! Bueno muchachos, ya todo está en el carro Así que vamos arrancando de una vez Porque no es la hora de llegar Para poder planear las fiestas que vamos a hacer allá Vámonos, más bien que el camino es de 12 horas ¿12 horas? ¿Usted va a manejar? Uy, no, no, 12 horas Vámonos ¿Falta mucho? No, no creo Eso está muy largo No, yo creo que ya casi llegábamos Hace como dos horas mero que llegamos a llegar ¿De verdad que falta mucho? Ya casi llegábamos No moleste hermano No digan nada Nadie está diciendo nada Bajemos las maletas de una vez Gracias Yo la vendería ¿Qué? ¿Así les parece horrible? No, no es eso Pero el mantenimiento Y está lejos ¿Cuál mantenimiento? Ángel, el mantenimiento La administración Los servicios Los gastos Yo siendo tú la vendería Hablaría con una plática extra que no tengo Y si no A pagar Bueno Bueno, en eso Supongo que tienes razón ¿Quién será? ¿Quién será? Nadie ¿Cómo que nadie? Si todos escuchamos que tocaron No había nadie ¿Entonces qué? ¿Un fantasma pues o qué? ¿Qué les pasa? ¡Sorpresa! ¿Y tú qué haces acá? Si se suponía que no podías venir Ah, pero vine Aquí estoy Pues imagínate que ayer me cancelaron la clase ¿Cierto? Entonces me vine para el pueblo Monecí en un hotel Y ya Emanuel me mandó la dirección Emanuel 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 ¡Elisabel! ¡Elisabel!